¿Qué me contás, Pori? ¿Qué me contás? No entiendo, no, no, pues es que no me da la racionalidad para eso, qué sé yo, pero me encanta. No, porque, no, quiero decirte lo siguiente, lo interesante es que para la teoría conspirativa esta de la Tierra Plana, son tantos los personajes que tienen que intervenir para seguir haciéndonos creer que la Tierra es redonda cuando es plana, que tenés pilotos de avión, la gente de aerolínea, vos te imaginas lo de aerolínea, que nosotros nos enteramos de todo porque son todos boludos, son todos buches, son todos, este, infidentes, ya me hubiesen contado siete veces, yo no sabía que le pagaron como 70 lucas de tipo para que no cuente que la Tierra, que la Tierra es plana, ya lo sabríamos, pero aerolíneas argentinas no puede guardar un secreto nadie ahí adentro, entonces serían las azafatas, te digo, todas las líneas aéreas del mundo además, te imaginas, y los rusos se comieron el cuento de los yanquis que habían llegado a la luna y no dijeron nada, en cambio ellos sí se dieron cuenta de eso, ¿entendés que es absurdo? Bueno, a mí, yo todo este programa de hoy tenía una finalidad secreta de mi parte. A ver, mmm... Si se puede defender con tanta valentía, eficacia, y hasta te diría argumentos que son, te imaginas, dicen Google, no sé dónde, que dijo un tipo que a mí, que carancho me importa lo que dice Google, pero esos son argumentos rarísimos. Para mí se nos meten la trigonometría, yo no soy mártico, es imposible. No, pero te quiero decir, si se puede defender esto, se puede defender cualquier cosa, ¿entendés? Olvidar, claro. Cualquier cosa puede preguntar, defender. Entonces, claro, ¿cómo se puede ser kirchnerista también? Fácilmente. Pero sí. Se puede decir que una mujer que anda con una cartera de 50.000 euros defiende a los pobres, se puede decir perfectamente. Sí, claro. Que además no vale 50.000, que no vale 50.000, que esos son los poderes concentrados. Pero aparte que Estados Unidos está detrás de la proscripción que los copitos eran una banda en realidad, que la pagó no sé quién, porque bueno, queda feo que dos copitos locos te quieran matar, cuando son las personas presuntamente más importantes de la Argentina, ¿entendés? O sea, es un horror eso también. ¿Qué sé yo? Acá se puede inventar cualquier cosa y defenderlo. Yo estoy admirada por los argumentos de defensa. Cuando ya me habló de la trigonometría, dije chao, me mato. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Yo estoy contento porque creo que hoy la amargura no va a estar tan fuerte, pero las risas sí van a estar buenas, porque nos vamos a enfrentar a un grupo de mensos que sí están bien mensos. Les presento a mis confitriones, hermanos y amigos, Alejandro del Vasco, Vázquez Espiricueta, que se acaba de cambiar de ropa, está de camisa y corbata. Yo le traigo un chiste de sin libros, pero pues ya no se lo pude hacer. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, nada, que grabamos sin libros recién. Este es otro atuendo, es otro día. Ahora de repente, mágicamente, es domingo. Nada, te hace un montón que queremos hablar este tema. Solo nos faltaba con quién que pudiera... Educarnos. Exactamente, darnos todo lo más importante de este tema, porque a veces uno dice que son unos payasos o cómo puede ser que crean esto. Y quizás si te cruzas con uno que estudió su pseudociencia, pero que parece que sabe y no tenés los conocimientos de la física, de la astrofísica específicos, quizás hasta podés no defenderte adecuadamente y caer en un ad hominem. Así que eso me pone muy contento. No sé si es un tema para reírse mucho. La verdad que que existan estos tipos en pleno siglo XXI, a mí me causa bastante amargura. No te voy a mentir, a mí me amarga bastante que sigan existiendo. Pero bueno, podemos reírnos de ellos. Ok, sí, sí, este es el chiste.